Buen viernes para vos, para todos. Qué fea sensación, ¿no? Llegar a la estación de retiro y encontrarse con un paro. Y nadie a los usuarios les explica por qué. Primero fueron en el transcurso de la mañana, cuatro empresas terminaron siendo siete. Pero te lo cuento de manera dinámica, sintética, rápida. El 18 de agosto pasado terminaron las paritarias entre los empresarios y los trabajadores, justamente. La UTA estuvo en la paritaria. ¿Qué sucedió? Nada. No hubo acuerdo. Entonces, al no haber acuerdo, el Ministerio de Trabajo, el 28 de agosto pasado y en resolución de boletín oficial, dijo y sentenció que hay que pagarle a los trabajadores un 21% en tres cuotas. Agosto, octubre y enero del 2018. ¿Qué hizo la empresa? La patronal por parte de las organizaciones privadas. Dijeron, esto no se puede cumplir, presentaron un escrito y hoy en día, por eso el conflicto aquí, lo tiene que resolver, tiene que eximirse al respecto el Ministerio de Trabajo. Hasta que esto no se destrabe, va a permanecer el paro. Y hoy hay siete compañías aquí en la terminal de retiro que no están prestando servicio y le traen inconvenientes a usuarios como, por ejemplo, María Laura. María Laura, que tiene que viajar a dónde? A Chivilcoy. A Chivilcoy. ¿Y no podés? No, de las 5 de la mañana que estoy acá. Bueno, contame rápidamente la odisea que fue tu viaje. Terrible, terrible. Salí de San Clemente a las 12 y 55, llegué acá a las 5 y 10 de la mañana en un plusmar, cual tuvimos un accidente en Dolores. A la salida de Dolores nos tiraron piedrazo y... ¿Y cuando llegaste acá? Nos enteramos del paro. Acá, hasta los choferes también. O sea, y nadie nos da solución. Hicimos reclamos todo y nadie nos da otra vía para irnos, ni siquiera la devolución del dinero. Gracias, María Laura.